¡Suscríbete! Me gustan los tanques Porque no tengo antiaéreos Antivehículos Me ha matado ¿El tanque que color sale? No sale Claro Me ha matado al final No ha matado nadie, no ha hecho un punto Atacante de bandera De bandera Hay un tanque por ahí El pavo está metido en un tanque Cuidado Espérate que me leen ¡Hostia! El Zora el cabrón No, no, no es el Zora, es un tanque ¿Es ese tanque? Es ese Estimado ¡Qué mariquita! Ni reparar el tanque Pagándole a cuchillo Ya, ya ¡Ja, ja, ja! ¡Acabamos de perderlo, eh! ¿Y Vismur está ahí también? ¡Cocci! Pero yo como soy hombre Voy a pie ¡Que va, tío! ¡Voy a pie también! ¡Va! Es más estrella mi helicóptero Que no vale para nada Guantan ahí Sube, sube, hombre A ver, vamos a helicóptero ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? Hostia, ostia, ostia Uplar el tanque, digo Va a haber el tanque Oye, oye, oye ¿Está dentro ya? Sí, estoy aquí ¡Cuidado, que hay un tanque! ¡Un tanque! ¡Cuidado! Sin rencor ¡Sí, mamón! ¿A quién se le ocurre? ¡Ja, ja, ja! ¿A quién se le ocurre? ¡Qué cabrón! ¡Has esperado que estuviéramos los dos para hacerse uno! ¡Ja, ja, ja! Súbete ahí, espera, anda, espera ¡Subí, subí, subí! ¡Subí, subí, subí! ¡Subí, subí, subí! Espera, espera, espera Sí, 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 espera, espera Ah, va solo, espera, espera Pero yo sí llevo misiles y cosas ¡Para, vamos en conjunto! ¿Vamos juntos? ¿Ya estás? ¿Ya estás conmigo? Sí Voy detrás tú ya No, no, voy yo con el tanque ¿Vamos a apiar a A o qué? Vale Vamos, vamos a joder a A Mira, mira, mira Vamos primero a reventarles a ellos Hay un helicóptero arriba ¡Está en E! ¡Oh! Oye, esto del freno de mano como que no Me la juego Yo no sé para dónde ir yo, aquí no veo nada ¡Boom! ¿Qué ha pasado? Acabo de reventar un helicóptero con el guiado ¡Yep! Eso dice Vamos a... Helicóptero enemigo avistado en vuestra zona ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Zotada! 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 Oh, 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 oh Oh, oh Ahí están zonas, ahí dentro Ahí ahí De, no estoy aquí, gilipollas ¡Jajajaja! Ahí Pero qué cojones lleváis, que dispara Mantened los metros abiertos Franco tirador enemigo, cambio Está dentro del edificio Apoya, está dentro del edificio, si lo has dejado hecho Espera, espera, espera Si le habéis hecho añicos el edificio So, 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 so No he bajado So, 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 so Que voy a reparar el avión ¿Cómo se repara? Pues yo soy ingeniero Si, yo también, pero ¿cómo se repara? No, no, pues hay que salir Y darle Te he visto venir con mi aparatito Con mi juguetito ¿Tienes un aparato? Si Venga, toma por culo Cuidado Uy, me hechafado Torre misma Adiós ¡Dios! Con un tanque Que bestia, hermano Si que vais como pollo sin cabeza ¿Cuántos helicópteros hay? Os han robado el vuestro desde este ataque ¡Utos horas! ¡Gracias, gracias! ¡Utos horas! Estoy viendo, vamos a ver A ver, yo voy aquí a pie Y venís aquí Con toda la escena me siento como un talibán Colegas, que está aquí con sus ovejas y le vienen aquí El del tanque es que ahora no tengo con qué darle No hagas nada, Matita Es que me digas que me digas que hagas Te escupas Yo voy con un coche Yo estoy súper cojojonao Venga, bájate hasta aquí El coche, a la 12 ¿El coche? ¿Dónde? No veo A la 12 Joder, si no me aparto, macho Esto no va ahí, no lo veo No me quedan paredes Mírala, 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 mírala Por la cartera ¿Qué viene por ahí? A tomar por culo ¿No has dicho que había un tanque aquí Venís con un coche ahí? ¿A quién se le ocurre?